¿A que no sabes quién vino a buscar a José Miguel? ¿Quién? Tu prima Valentina, siéntate. ¿De veras? Pero como te veo con mi hijo, decidió irse sin hablar con él. De cualquier forma, no me agrada la idea de que José Miguel siga viéndose con ella. A mí menos, Doña Leonor. Entonces tienes que redoblar esfuerzos, Ivana. Lo entiendo, señora, pero yo ya no sé qué hacer. Mira, mi hijo está muy preocupado por los problemas de la hacienda. Y pienso que si le haces creer que te interesan sus asuntos y que tiene todo tu apoyo, por ahí te le puedes ir metiendo. Sí, es posible. ¡Qué gusto, hijo! ¿Comemos? ¿Y mi papá? No sé. Supongo que comerá con Sabino. José Miguel te sirvió sangre, ¿eh? Muchas gracias. Tu mamá la preparó. ¡Uy! Debe estar deliciosa. Ya, ya existe. Gracias. Gracias. Toma, querida. Gracias por todo, José Miguel. A ti, porque necesitas ver a mi mamá. Bueno, ya me voy. A ver cuándo vamos finalmente a la laguna, ¿no? Ya veremos, Ivana. Adiós, José Miguel. Chao. Que te vaya bien. Maneja con cuidado. Hola, hermanita. Hola. ¿Cómo te fue hoy? Bien. ¿Qué hiciste? Nada en particular. Di un paseo a caballo. Ya estuve en la hacienda de Montesinas con José Miguel. ¿Ah, sí? Sí. Estoy tan contenta, Valentina. ¿Por qué? Porque... hoy especialmente sentí a José Miguel muy cerca de mí. Me da mucho gusto por ti. No sé. Pero tengo la impresión de que él está empezando a quererme. Qué bueno. No estuvimos hablando abiertamente. Pero una sabe cuando se dan esas cosas. ¿O no? Supongo que sí. Lo único que me sigue incomodando... Uf... ...es ese dichoso asunto de la apuesta que José Miguel hizo con Horacio. La apuesta. Ojalá que como dijo Horacio sea una mentira. Pero me imagino que eso nunca lo sabremos con certeza. Porque José Miguel está remuente a hablar del tema. Con permiso, hermanita. Entonces, para eso fue a buscarme a Valentina. Así parece. Pero con la condición de que tú cobres por tu trabajo. Por favor, don Ernesto. Me gustaría hablar personalmente con ella. Ah, caray. Mira, lo siento, pero creo que Valentina está indispuesta. ¿Es algo serio? No, no, no. Solamente tiene una fuerte jaqueca. Ni hablar. Hablaré con ella en la primera oportunidad que tenga. Lo que sí, mañana, a primera hora, comienzo la construcción. Así es, perfecto. Yo te llevaré al terreno que ella eligió para eso. Muy bien. Pues estamos listos, ¿no? Hola. ¿Qué? No sabía que estabas aquí. No, si nada más viene de pasada, ¿verdad? Así es. Cuídese. Sí, hasta luego. Nos vemos. Cuídate, Ivana. Nos vemos pronto. Sí. Nos vemos. ¿A qué vino? A ver algunos detalles para la construcción de la escuela. O sea, que siempre se iba a hacer la escuelita esa. Sí. Así es. ¿Valentina ya está enterada? Por supuesto. Ella misma fue la que tomó la decisión. Ella misma. Ella misma. Contesta. ¿Achis? Sí. ¿Bueno? ¿De parte de quién? Déjeme ver. ¿Es para mí? No, no. Es para la señorita Valentina. Pregunta por ella un tal Alonso Peñalbers. Espera. No le digas nada a mi prima. Yo hablo con él. ¿Alchis? ¿Y eso por qué? Uy, ¿qué te importa? ¿Alonso? ¿Quién es, Maná? ¿Quién es, Maná? ¿Cuántos is, Maná? ¿Qué opinas? ¿Cuántos? ¿Qué opinas? ¿No? ¿Cuántos?